Durante los cursos académicos 2003-2004 y 2004-2005, un total de 4.634 alumnos de la Universidad de Murcia realizaron prácticas extracurriculares en empresas de la región. La vicerrectora de Estudiantes de Empleo, Maribel Sánchez Mora, dijo en la presentación del informe que las mujeres representan el mayor número de participantes. En cuanto al género, claramente se ve que el femenino destaca enormemente un 70,3 sobre un 29,7 de género masculino. La duración media de esas prácticas, 300 horas. Estas prácticas extracurriculares se llevaron a cabo no solo en las empresas, con el 66,4%, sino también en la administración pública y en asociaciones, ONGs y fundaciones. El presidente del Consejo Social de la Universidad, Juan Bernal, destacó la utilidad de estas prácticas. Por su parte, el consejero de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma, Constantino Sotoca, añadió que la tasa de empleo universitario a nivel regional se eleva al 80%, lo que representa un 20% más que la tasa de empleo general. La tasa de empleo que tenemos en nuestra región de Murcia de universitarios es del 80%. Eso significa un 20% superior a lo que es la tasa de empleo media en nuestra región. Pero además significa que estamos dos puntos también por encima en la tasa de empleo de universitarios respecto a la media nacional. Gracias. 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 Gracias.